Cuando uno habla de hotelería y en general del turismo, hay que distinguir, una cosa son las grandes cadenas que se pueden encontrar en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla y otra cosa, lo que llamamos el turismo pequeño y mediano, los pequeños hoteles que pueden contratar 10, 12 personas y que viven a la deuda. Ese turismo pequeño y mediano tiene dos características, por un lado viven a deuda y lo que ellos hacen es construir un proyecto de vida con sus hoteles o con sus proyectos de turismo a partir de la deuda. Por ejemplo, invierten una cantidad de dinero cada septiembre, cada octubre para acomodarse a las vacaciones de diciembre. Muchos de la hotelería, por ejemplo, en el Tolima, antes de las fiestas de San Pablo y San Pedro que acabó de pasar y que no se pudieron hacer, pues también invierten para hacer la piscina, para hacer jacuzzis o para mejorar la zona de restaurantes, etc. Entonces, cada año asumen una deuda pequeña, pequeña entre comillas, para ir mejorando el hotel. ¿Qué fue lo que pasó? Que nadie había previsto la pandemia, entonces muchos de estos hoteles llegaron endeudados a marzo cuando comenzó el confinamiento y hoy no saben cuándo van a abrir. Lo segundo es que muchos de esta hotelería y turismo en los municipios pequeños, como lo estamos viendo en Fusagasugá, puede ser en Villa de Leyva, puede ser incluso en Girardó, en Melgar, que no es el gran turismo de las ciudades costeras. En eso ellos viven mucho de los puentes festivos. En la medida que hay restricciones, eso termina de colapsar su economía. Entonces, lo primero que tienen que hacer es salir de los empleados porque no pueden pagar la nómina. Entonces, hoy ustedes, como lo han visto, hoy hoteles que tenían hace cuatro o cinco meses diez empleados, hoy pueden estar funcionando con dos o con tres o con ninguno o esperar el proceso de recontratación apenas se dé la apertura. El COVID nos demanda una serie de reglas entre esas del distanciamiento social y eso significa que estos hoteles tienen que funcionar, por ejemplo, a un 30, 35, 40% en el mejor de los casos. Es decir, que si tienen 20 habitaciones deberían funcionar más o menos con siete, ocho, máximo nueve habitaciones distantes en las zonas de restaurantes igual, etc. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que ese dinero que ingresa a esos hoteles o que podría ingresar una vez se pueda dar la apertura, no logran compensar lo que sería el pago de la deuda y el pago de empleados. Eso es lo que se llama punto de equilibrio. Entonces, para ellos incluso abrirle al 40% no es una opción económica. Con esas dos realidades de que viven a deuda y del punto de equilibrio, nos vamos a la segunda parte de este reportaje con un dato adicional y es que la pequeña hotelería, el pequeño turismo, durante muchos años, en los últimos 10, 12 años, se nos dijo que ese era uno de los nuevos rubros económicos, que Colombia tenía que volcarse al turismo. Y efectivamente, venía progresando sustancialmente, pero nadie se esperaba la pandemia del COVID. Y muchas familias han invertido en sus casas, en esos hoteles, todo el dinero de su vida. O sea, son proyectos familiares. Aquí va la segunda parte de este reportaje en la capital de la provincia del Sumapaz, en Fusagasugá. Con el cierre total de la economía enfocada al turismo y siendo esta una de las más importantes en esta región del país, la Alcaldía Local, liderada por Jairo Artúa Villalba, generó un alivio económico hacia los empleados del sector hotelero, creando el programa Fusagasugá Responde. El sector turístico es uno de los sectores que más se ha visto afectado por la pandemia. Nosotros hemos analizado que en Fusagasugá va a tener un impacto realmente grande. Por eso, la plata que estaba en eventos la hemos trasladado a programas que tienen que ver con el COVID. Específicamente, todo el dinero que se iba a gastar en las ferias y fiestas de Fusagasugá fue trasladado a un programa con Bancoldex que se llama Fusagasugá Responde. Ahí vamos a colocar en el sector financiero 4.800 millones de pesos a los cuales pueden acceder las empresas, sobre todo las del sector turístico, que quieran recuperarse e invertir en su capital de trabajo. Es muy importante. El apoyo por parte de la Alcaldía a los empleados de los hoteles en esta región ha subsanado un poco la crisis por la que está pasando este gremio. Sin embargo, el sector hotelero en Colombia es heterogéneo. Está compuesto por 26.438 establecimientos, los cuales el 82,5% son pequeños o tienen menos de 20 habitaciones. Este es el escenario de muchos hoteles en Fusagasugá y sus alrededores, los cuales generaban una oportunidad de ingreso para los habitantes de la región. En la parte de ventas nosotros veníamos promedio de unas ventas de 170, 180, 200 millones de pesos. Desde el mes de abril estamos con cero pesos de ingresos, por lo tanto nuestras pérdidas son totales porque no tenemos cero ingresos. Según el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, la hotelería como actividad económica, junto con los servicios de comida, aporta el 3,9% en el PIB del país y genera un promedio de 110.000 empleos. La emergencia económica y social y las medidas de aislamiento preventivo tomaron por sorpresa a este sector, el cual se vio en la necesidad de paralizar su actividad en más del 80%, mientras que los que mantienen sus puertas abiertas presentan una ocupación promedio del 2,89%. Las pérdidas que hemos tenido han sido totales, de un 100% de productividad hemos descendido a un 10%, probablemente, o sea que estamos hablando de pérdidas totales, solo deudas. A pesar de las pocas ayudas recibidas por los bancos y el gobierno, muchos de estos empresarios han visto esta oportunidad como una manera de mejorar sus servicios y pensar en su reapertura, la cual tomará unos meses pero con la fe intacta, aspiran a reabrir sus puertas al público en los próximos meses con una ocupación del 30%.